Bueno, se viene... Winner semis, güey. La profecía, güey. No, esto se trae en hambre, güey. Se trae una pinche tensión sexual. Como la que traes con tu pareja, güey. Sí, güey. Y es que viene la historia, güey. Mira, hay que meterle salsa a los tacos, güey. Estos güeyes, antes de la pandemia, güey. Bueno, el último torneo, güey, han sido Grand Finals, güey, los dos, güey. Pero, aquí viene la historia interesante, güey. Aru se fue a vivir a Estados Unidos, güey. Y mientras él no estaba, ¿quién crees que tomó el trono del rey, güey? Aguario, güey. Aguario, güey. Dominó, dominó la... Exacto, dominó la escena competitiva de Smash al Dama, güey. Y sí, por eso te digo que se viene el duelo de la profecía, güey. El rey viene por su trono. El que gane aquí se va a convertir en rey, güey. Así, directamente. Exacto, güey. Entonces vamos viendo que van las cosas muy parejas, güey. Como debiera esperarse, güey, de este nivel de los titanes, güey. De los dos mejores de al Dama, güey. Sí, exacto, güey. O sea, esto es un Goku Vegeta. Neta, esto es un... Sasuke Naruto, güey. Sasuke Naruto, un... Un... Algo, güey. Pero eso es, güey. Ya no me acuerdo, güey. Pero mira, llevemos una ventajilla, güey, por parte de Auro. Y cayó en esa... Se lo reverdió. ¡Óndele, güey! Hijo de pinche madre. No esperé que lo castigara de esa manera, pero pues funcionó. Dark Wario ya está desesperado. Está tirando smashes a lo... A lo... A lo random para ver si uno conecta. Ve, pero... Cada quien tiene los... Su... Modelía al castroza. Por ejemplo, el... El Samus tiene su... Forward Air y su... Y su Oper, güey. Que son multi-hits y te castra, güey. A mí me castra. No puede resalirme de esas madres, güey. Y la bola, güey. 35 de un chingazo. Vete a la verga, güey. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí, güey? Se pintió. Pensó que iba a caer atrás, pero... Y mira, ya un 65% de grapa, güey. 78, güey. Vamos a ver si la convierte en la vida, güey. Parece que le está sacando mucho provecho, pero recordemos que Falcon mata con muy buenos a ellos. ¡Sí! ¡Dos vidas, güey! Parece que el actual rey, güey, se está topando con pared, güey. Resulta que solo era el príncipe, güey, mientras el rey volvía a excursión, güey. El rey la más encarga. Dejó encargado el trono, güey. Sí, güey. Le dijo, ya llegué, güey. ¿Me cuidas? Ahorita vengo. Y ya volvió, güey. Y volvió a partir madres. Y a un 30%, güey. Y pues está... ¡Madre! Dark Warrior puede dominar. Recordemos que Falco tiene muy buenos combos. A bajos porcentajes. Pero lo está baiteando, aunque no le está sirviendo en al baiteo. Porque no está sabiendo castigarlo. Lo que yo podría recomendar a Dark Warrior es que jueguen... ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Ay, no hace! ¡Venga, güey! Pero es el juego. ¡Uno mi guarín! Más salen dos más. Dependiendo si sigue o hasta más se pueden ir. y final destination way del lugar no sabemos si dar wario va a cambiar a sus monos más seguros o va a continuar con con los que no conoce wey que no conoce arutando porque la última vez que jugaron fue full clink y roll way va a irse a la segunda de las seguras tiene muy buen tarp y lo interesante es que tal vez él no sepa que harú una vez buscando secundarios wayne le daba a dar título y se le lo conoce al menos bueno no quiero decir que le va a ganar pero sabe que a la persona lo que es exacto pero preferible conocer lo básico a la verdad pero parece que mira no voy a hablar pero hasta ahorita está viendo una cosa si vea nosotros no somos mentirosos sólo decimos lo que vemos y lo que se ve pues no se pregunte con juan gabriel un saludazo al vivo de ciudad juárez en paz descanse de esos puro pero dicen que en parra lo vieron una nevería way y un error por parte de arwe esperemos que dar guardia una compilación de cagadas wayne y la cepa la cepa aprovechar ese gran error que tuvo aru y estoy viendo no es jugar muy inseguros por parte de aru v o sea si está buena la técnica pero no la ejecución wayne la idea es el helado por el sitio está desesperado sabe que la cagó y que cometió un gran error pero pero nada que un tacón a sonó soluciones con ese pin chiquilazo lo que comenta ahorita es mucho tiempo y vas con el puma y está una buena lana way con el puma con un comprafierro 39 a 34 way a la madre no pues parece que dar para dar guardia no supo aprovechar la ventaja que obtuvo ahorita con el error de aru que huente es que es que miran algo y puede cazar mejor puede aprovechar mejor esas situaciones pero su instinto de cacería y de querer clavar a huevo no tal vez le puede costar de esta optimización es no lo sabemos ahí pudo haber castigado a este dar warrior no supo cómo no se dio la oportunidad tal vez bueno la oportunidad estaba la ejecución no nos no fue la presita mira y y ok 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 van bien van bastante bien y 0 4 y eso era lo que esperábamos en estos meses wey este desmadre que se dieron en la madre como dos putas sin calzón wey wey exacto wey podemos ver que posar está dominando la verdad pero no sabemos y ahí estaba muerto pero lo hizo para el otro lado lo quiso le extrapear con el downer pero adentro wey vamos a ver si esa apertura puede hacer un combo a la muerte pero parece que no lo pude ejecutar bien recordemos que haru trae la semibola wey y casi le conecta ahí tal vez dar wario tuvo que haber salido wey para casar tal vez no wey porque no sabemos como lo vaya que ya no llega sniper ya no llega no si llega wey tal vez fue error de dar guardias no saber castigarlo en este momento se pudo nerviosos y este da un fin aro aro va a matar con grab y lo mató con el smash way 20 dije que atacar trotos vamos a ver si se viene otro cambio wey a king rule a robin o se queda con los que yo creo que va a cambiar a king carlos es un mundo más seguro hasta ahorita les gusta la mala vida verdad se queda se queda con dark pit humilde wey un color llanta wey color mole wey color cartón mojado wey pero le funcionó en cierta manera wey ajá exacto wey mira de este town de de caballeros caballeros pero no será que de rin decidió también un carway en este momento porque sea un preludio a su muerte no lo sabemos hasta ahorita va dominando bastante bien dar wario para castigando los errores que está cometiendo aro pero recordemos que algo tiene mucha habilidad para castigar y generar daño a mirar le salió al revés way el grave bueno está en este match le hay hay ventaja por parte de dar guardias y mucha verdad un gran día se quiso ir por una leída muy interesante wey pero no mames a era obvio hacer feliz por eso muchas veces se dice el pongo la sobre extiendas carnal a fuerzas a lo seguro a lo seguro como siempre aunque y estalló bien su caída ve y ese obviado sí que siempre le salva el lo wey vamos a ver es el extra pifo y way salió el software sport bueno y es que la charla que no es muy buena es tratar qué pasó qué pasó no supimos qué pasó aquí dijo pues me muero pues a la verga si él no me mata me mato yo exacto pero eso ya andarlo jugando un winner semis pues está está cabrón y la regresó en la cara wey yo creo fue error de aro porque vio que se veía frenamente que iba a activar el chito o no recuerdo el nombre de esta madre si el counter ve no es counter porque no de bueno o tanto a pensé que sería una clavada tan tan bastante nerviosos los dos bastante igualados a pesar del guarduario bueno parece que se está remediendo 22 de un solo fondo me parece aceptable y es que ahí lo puede clavar no es que no no es que lo que pueda acabar es que recordemos que muchas veces el downer de de estamos no conecta bien no están y lo manda para arriba lo puede mandar para arriba y dar warriors y si 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 se pone verga te queda ahí lo está veteando a que hagan pinche bola wey pero un 65 pues está está rico wey está rico no más que bueno 85 eh y dar warrior tiene cero ahí wey vio el grab wey no lo alcanzó wey vamos a ver si esto nos perjudica ah ok se salió el combo wey bueno está dominando bastante bien dar warrior parece la vida si wey parece que le va a servir ah ok tu frameado y viene la cola de recordemos que pierde inmunidad después del segundo agarre si ya fue mucho mucho agarrarte de leche al hijo no carnal sabes que ahí le va el espadón hijo pero ahora son dagas son dagas que se vuelven un arco pero el fila está mi hijo que te corte igual que la pinche espada volvió el color es que si va a funcionar después porque no otra es el gin y el yang wey si te fijas y blanco negro el catepec contra contra polanco es más no para que nos vamos tan lejos wey de aquí de chihuahua girasoles con no riberas con contra este san francisco san francisco con leones wey si wey si si no no otro pedo otro pedo wey pero mira vemos que aquí la diferencia social y económica no hay pedo wey aquí se siguen dando putazos ya la ventaja que trae ahorita ya la trae dark warrior pues ya la trae miaru bueno bueno 10 no es nada eh si no para nada wey un japsito y muerto mi hijo pues no muerto wey pero si bastante porcentaje a ver si lo remonta aquí efectivamente a ver si lo tiene un reverse trio wey ah ok buena regresa por parte de dark warrior wey lo esta baiteando ahora ahora dice me has baiteo todo el puto fuego wey ahora te va a baitear wey ah pero vuelve al control del stage wey y si algo he aprendido wey de mi mini saga wey contra dark warrior wey en los últimos torneos wey es que este cabrón es que ese cabrón no necesitas matarlo wey o se repita wey es que dark warrior entre más puedas con él más te aprendes wey se adapta muy cabrón entonces imagínate wey yo los torneos paso a lo veía winners finals grand finals grand finals grand finals pues no mames wey osea tiene un nivel de adaptación tremenda wey lo estamos viendo la neta empezó perdiendo y ahorita va bastante wey a ver si no y marchó tu pinche madre ah pero ahi se muere ah pero ahi se muere wey que paso con aru sepa la verga y se murio no si que wey tío que esta pesada wey ahorita el aluminio anda bien wey esta bien esta como 25 centavos son 200 son 2 y y son 0 mico son 0 wey en cerros pero un 0 no es nada wey ay wey ay cabrón wey no se moría no se moría pero pues si la culia alguien de la quita wey ya se wey bien dicen por ahí wey me podrás bloquear me podrás eliminar pero de culia no vemos ahí una situación de ledge trapping wey tal vez ahí era más listo esperaba que se le acabara no y lanzárselo entero tal vez no exacto wey uno solo es comentarista wey uno no está viviendo el momento wey de los putazos wey uno con la mente fría ve diferente wey si exacto wey una cosa es lo que piensas y aparte lo que hacen tus dedos wey porque a veces tus dedos te traicionan se traicionan bien culen bueno un down smash bastante wey que buen castigo por parte de dark wario ya lo ayudó a llegar de una manera más sencilla de todos modos iba a llegar es que el electroshock de la nada wey le sirve mucho es que pega bastante bien y recordemos que tiene armor si exacto wey al chile me mareé no supe que si es que estuvieron ahí danzando se mueve la cámara ya puede ser la última partida de dark wario puede ser la última partida de este ser wey pero pues quien sabe si lo vaya a hacer wey una cátedra no están dando estos jugadores wey de que en al dama wey habrá un nivel hay nivel wey pero mira wey esa presión wey esa leída wey ya está en su mente wey también mi regalo en el yomotsu se la devolvió de ahorita que cuando la primera en su primer match se lo clavaron con falco y dijeron mira pero un 77 de la suerte wey estamos jugando en las vegas wey en el casino wey un 90 me llaman al 911 porque aquí hay un herido wey pero no sabemos quien de los dos exacto llama a la ambulancia pero no para mi ay y vemos esa cara el privilegio wey el privilegio ganó exacto deja ir al ban